3 font presenta el programa disciplinas alternativas hola amigos les saluda cucharita de postre e inicia aquí nuestra crónica que seguramente los sorprenderá una vez más apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media hola soy visitos de sol en el programa de hoy escucharemos la dirección del proyecto stargate la unidad era de pequeña escala comprendía de 15 a 20 individuos y estaba dirigida por las siguientes personalidades frederick holm skip at waiter el teniente at waiter fue el primer oficial de operaciones de la ft unidad de visualización remota operativa de maid él llegó a fort maid en el año 1977 cuando cumplía sus 20 años mientras estaba con el destacamento de explotación de sistemas sugirió al jefe del destacamento el coronel robert keenan que el ejército desarrollara un pequeño grupo experimental de psíquicos que estuvo comandado por los espectadores remotos conocidos como schnavel y jim según se describe en la historia secreta de los espías psíquicos de américa ediciones del del año 1977 páginas 11 guión 3 de 1978 a 1988 skip at waiter fue el oficial de operaciones y entrenamiento para el programa de vigilancia remota que fue altamente clasificado en la us army intelligence desempeñó un papel importante en la fundación del programa trabajaba estrechamente con el personal del programa de investigación de visión remota del sri internacion entrenó al personal de inteligencia profesional para la visión remota y luego utilizó estos espías psíquicos altamente clasificados para llevar a cabo miles de misiones de recopilación de inteligencia de visión remota para una variedad de agencias de inteligencia de eeuu durante 10 años skip trabajó directamente con el grupo de espectadores remotos ayudando a perfeccionar sus habilidades después de retirarse del ejército en el año 1988 at waiter se convirtió en el director de investigación del instituto monroe donde fue autor del proceso emissings del mismo instituto general de división albert stuber bin fue un patrocinador clave de la investigación interna en formate y estaba convencido de la realidad de una gran variedad de fenómenos psíquicos exigió que todos los comandantes de su batallón aprendieran a doblar cucharas al Ouri Geller y él mismo intentó varias hazañas psíquicas incluso intentando atravesar las paredes a principio de la década de 1980 era responsable del comando de inteligencia y seguridad del ejército de los estados unidos cuyo acrónimo es INSCOM durante el cual comenzó el proyecto de visualización remota en dicho ejército poco después de convertirse en jefe de INSCOM stuber bin comenzó un programa llamado grupo de trabajo de amplio rendimiento una serie de métodos para mejorar el rendimiento de sus oficiales estos iban desde la programación neurolingüística de tony robbins hasta las cintas Gemi-Sinch del Instituto Monroe donde Stuberbine a menudo enviaba a sus oficiales los partidarios de doblar cuchadas fueron iniciados por un consultor de la industria de defensa de la costa oeste llamado Jack Hawke después de cierta controversia relacionada con estos experimentos incluidas las presuntas violaciones de seguridad de psíquicos civiles no autorizados que trabajaban en los centros de información compartimentados sensibles el general de división Stuberbine fue puesto en retiro su sucesor como comandante del INSCOM fue el general de división Harry Soister quien tenía reputación de ser un oficial de inteligencia mucho más conservador y convencional según trascendió en la esfera gubernamental el general de división Soister no estuvo dispuesto a continuar con los experimentos paranormales por lo que la participación del ejército en el proyecto Stargate terminó durante su mandato Ingo Douglas Swan el logro de Swan fue liberarse del molde convencional de la experimentación casual y el agotamiento de candidatos y desarrollar un conjunto viable de protocolos que incluyeran la clarividencia en un marco denominado Coordinate Remote Viewing cuyo acrónimo es CRV es un artista neoyorquino que participó en muchos experimentos psíquicos sirvió en el ejército de los Estados Unidos desde el año 1955 actuando principalmente en el lejano oriente y Corea después abandonó el ejército para seguir su carrera en la escritura y el arte y se involucró en un círculo de parapsicólogos ha sido amigo por mucho tiempo de Robert Monroe presidente del Instituto Monroe y comenzó a trabajar con Cliff Baxter en septiembre del año 1971 Swan llegó al SRI el 8 de abril del año 1972 cuando supuestamente perturbó telequinéticamente un magnetómetro blindado a finales de los años 70 y principios de los 80 Swan desarrolló un protocolo estricto para la visualización remota que solía capacitar a los nuevos reclutas de Center Lane en 1983 según el autor John Wilhelm Swan era un cienciólogo en el nivel 7 el nivel más alto en ese momento queridos amigos los esperamos en nuestro próximo encuentro con un nuevo artículo que estamos seguros será de vuestro interés un cálido abrazo para todos adiós apreciamos sentir tu presencia comunícate con nosotros hazlo vía twitter en arroba trifón guión bajo media este episodio lo encuentras en anchor spotify y en tus plataformas favoritas hasta siempre amigos besitos de sol y cucharita de postre les dicen gracias por pensar aquí en marca cuba sin aquí vamos john